aquí estamos a punto de entrar al lugar donde vamos a sorprender a luisito pero le vamos a jugar una pequeña broma le voy a hablar y le voy a decir que no pudimos que no vamos a poder asistir a su cumpleaños que me que me disculpe y pues vamos a ver cómo reacciona y pásenme a luisito para hacerle la broma hola luis cómo estás hijo cómo estás qué bueno qué bueno oye luis luis feliz feliz cumpleaños hijo este te tengo una noticia es que no vamos a poder ir me salió un compromiso y te quiero desear feliz cumpleaños y pues una disculpa perdón te mando un abrazo hijo que dios te bendiga ok ándale pues que te la pases bien te mando un abrazo te quiero mucho ándale pues hijo pobrecito es una bromita nomás aquí venimos llegando a sacramento le vamos a dar una sorpresa a luisito barba que cumpleaños el día de hoy aquí venimos aquí viene mi esposa conmigo tenemos agarrar unos globos vamos a sorprender a luisito con unos globitos para festejar su cumpleaños ya casi llegamos al lugar aquí estamos cerquita vamos a ir agarrar un pastelito está chiquito pero hoy ahí se hace bueno ya no ya no qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todos los hombres En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades! ¡Felicidades! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Por ser tus quince años, te deseamos felicidades Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama ¡Felicidades Luisito! ¡Bravo! Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 Te jugué una broma Ya andaba bien triste Se puso triste Era una pequeña broma Otra obra Otra canción Otra canción De la que le gusta a él ¿Cuál te gusta Luis? Preguntas que por qué te quiero tanto Por qué de ti me enamoré Aun habiendo más mujeres en el mundo Y hago dos o tres segundos Y en la misma pregunta ¿A qué? Y es que nada más un tanto los detalles Que ni yo sé exactamente cómo fue Que tú eres la mujer que yo soñé Porque estando a tu lado no me falta nada Contigo no hacen falta las palabras Con tu beso me demuestran bien Tú eres la mujer que yo soñé Sin duda eres tú que pasamos en esta vida Quiero cumplirte todas tus fantasías Quiero pasar contigo el resto de mis días Es que la verdad son tantos detalles Que ni yo sé exactamente cómo fue Yo lo único que es la mujer que yo soñé Y a través de esta canción sabrás por qué Porque tú eres la mujer que yo soñé Porque tú eres la mujer que yo soñé Si tú eres la mujer que yo soñé Sin duda eres tú que pasamos en esta vida Convivirte todas tus fantasías Quiero pasar contigo el resto de mis días Quiero pasar contigo el resto de mis días Que tú eres la mujer que yo soñé ¡Bravo, Luisito! ¡Bravo, Luisito! ¡Bravo! ¡Sí se la sabe, Luisito! ¡Sí se la junto! Todas se la sabe, todas se la sabe, Luisito Gracias, Ariel Todo me pasó tan derretido